Hola amigos de Pescador, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien en esta jornada. Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a mostrar, más o menos en un paneo general, de accesorios de mar. Ahora que se arranca la temporada, les vamos a mostrar cosas básicas que se utilizan para la pesca de mar. También aprovechando y mostrando el nuevo modelito de la marca Paggio, que es el Angler, que viene con diseño de peces de mar. Y aprovechando esta jornada que es exclusivamente para la pesca de mar. Bueno, como verán, acá tenemos bobinas de nylon, diferentes marcas, diferentes medidas, colores, calidades. Algunos anzuelitos que son clásicos de variedad de mar. Los corvineros, los con anzuelos de pata más larga con traba, siempre con traba para que quede mejor sujeta la carnada. Algunas niñitas con bike clip, es un sistema que se usa mucho en la pesca de mar, de costa. Algunas plomadas, plomadas de tipo satélite, plomadas con destrabe. Algunas salidas trasfiladas, para aquellos que usan nylon fino y necesitan si o si poner una salida para el casting. Hilo para atar carnada, que es un elemento básico en la pesca de mar, más que nada para tener la carnada bien sujeta. Algunas carnadas, por ejemplo, de la marca Gran Pique. Anchoa, amagru, son carnadas básicas que se utilizan en la pesca de mar. Y bueno, acá también como verán, hay un modelo que nos ha vendido mucho para la pesca de mar, que es el cajón de rígido, que se utiliza tanto como asiento, como para guardar las cosas. Tiene una amplia capacidad. Tiene gaveteros dentro, como verán, para poner accesorios, divisiones, y después hasta sirve para llevar el pescado, una vez terminada la jornada. El pescado, los rígles, para el mar se utilizan muchos rígles grandes, con el tema de espacio está buenísimo. Así que bueno, nada, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla, cualquier cosa nos escriben, nos consultan por cualquiera de estos accesorios, o por cualquier otro accesorio que necesiten para la pesca de mar. Y bueno, nos daremos un saludo. Un abrazo.